Desde el Rodeo Santa Fe, estamos en el primer aniversario de Bridon, ya conocimos a mucha gente que vino desde luchadores, bueno cantantes Ahorita seguimos para irnos allá al Rodeo, para ver las montas, para ver más que nada a toda la gente, los jinetes y todo eso Bueno y aquí estamos con los mantos ¡Ahí se caló! Parejitos Oye vamos a cantar los dos en un ratito, no sé si quieran decir algo así, brevemente a toda la gente, estrellas, gruperas, cabrón Pues un saludo de parte de todos del Manto de Tierra Caliente, aquí estamos en este evento tan importante para nosotros Fuimos invitados por el señor Toño Alneco, aquí en su primer aniversario del programa Bridon Oye Gabriel, tenemos una pregunta, ¿podrías describirnos tu atuendo por favor? Venimos de civiles Bueno ni hablar, Tortuga, por favor saluda al público, a todos tus fans ¿Cómo están todos? Y eso en el Manto, a ver qué más quiere decir algo acá Bueno pues nada, que estamos aquí entre amigos, eso es lo que se trata Vean ustedes el atuendo que traemos todos, venimos llegando rápido aquí al DF, al Rodeo Santa Fe Con esto nos vamos nosotros a la parte del Rodeo, va a haber montas de RGP, va a haber musicales Ahí nos vamos para allá y ahorita nos vemos, sigan en Estrellas Ruperas ¡Ahí que calor! Gracias gracias ¡Ahí nos vamos nosotros a este tema, ese tema de estradas, pero me siguen aquí en el Valle que hoy yo tengo, el cabrero Por favor de Policía de Casto de Tierra Caliente se llama, el Espacio de la Norte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!